Muy buenas a todos, una vez más, desde Campo de Batalla Wargamers. Hoy os traemos el trasfondo de los fascículos del 2 al 10 de la colección Imperium. Empezamos con el fascículo 2. Aquí tenemos información sobre los guerreros necrones, el primer ejemplo de registro de batalla. Conoceremos brevemente la dinastía Zarekan y tendremos información acerca del Rey Silente y una breve introducción sobre los ultramarines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También nos hablarán sobre el Imperium Oscuro y los dominios de la humanidad. Tendremos también trasfondo sobre el mundo necrópolis y un relato acerca del asalto a Draxir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También conoceremos cómo se crea un marino espacial y sabremos más acerca de los primarcas, apotecarios y la semilla genética. Después de esto tendremos trasfondo acerca de la disformidad. ¡Factículo 5! Empezaremos con trasfondo acerca de los capitanes primaris y se centrará en la miniatura exclusiva de la colección. A continuación tendremos trasfondo sobre las herramientas de guerra, concretamente sobre las armas de combate usadas en su mayoría por los marines espaciales. Seguidamente conoceremos más acerca de la guerra por Ramassus, Megaria. Aquí conoceremos sus características y las localizaciones más importantes de esta luna. Para ir dando por finalizado el trasfondo de este fascículo tenemos la historia llamada El Corazón de la Tormenta. En el fascículo 6 conoceremos mejor a los agresores primaris, que son las miniaturas que se incluyen en este fascículo. Tendremos también información sobre los nobles necrones y su papel en la guerra. En el fascículo 7 tenemos ejemplos, sobrenombres y títulos de los ultramarines y cómo asignarlos. Exactamente igual y usando el mismo método de asignación tendremos nombres y títulos para los necrones. A continuación tendremos trasfondo acerca de la era Endómitus. En el fascículo 8, en este número solo tenemos trasfondo sobre el tirano necrón real. En el fascículo 9 empezamos con información extra sobre los guerreros necrones, donde conoceremos diferentes armamentos y los distintos glifos que los diferencian. También conoceremos más a fondo a los escarabajos canópticos. En este número continuaremos también con el trasfondo acerca de los ultramarines y sobre la era de las brujas y los diferentes psíquicos. Para terminar este número 9 tendremos la historia llamada Las Cortes Sin Almas. Las Cortes Sin Almas Fascículo 10. Empezamos con los nombres de armas y equipo de los ultramarines y cómo asignarlos. Conoceremos más a fondo las armas a distancia usadas por los marines espaciales. Dentro del trasfondo necrón conoceremos a las legiones necronas. Y con esto terminamos el trasfondo de los 10 primeros fascículos de esta colección. De vosotros depende que sigamos haciendo más. Déjanos tu like, comentario, comparte y suscríbete si te ha gustado y quieres saber más acerca de todo esto. Un saludo y hasta la próxima.